Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, El Elote, comida mexicana, Gema. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y muchísimas gracias a Alejandro, a Diego, que nos acompañan aquí. Son parte del equipo creador del Capitán Escudo, este mítico superhéroe ecuatoriano que ya cumple casi una década de su existencia o más de una década. Aquí tenemos a los creadores para saberlos. Alejandro, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás pasando la pandemia? ¿Y qué novedades tienen respecto al Capitán Escudo? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a quienes nos están viendo por Books 593. Estamos muy felices, junto a Diego, acá de poder compartir con ustedes el trabajo que hacemos alrededor del cómic, ¿no? Y del Capitán Escudo, como tú bien refieres, el superhéroe tricolor. Bueno, pues bueno, el Capitán Escudo es una creación colectiva. Como tú bien dices, somos parte de ese equipo que en realidad son 15 años ya que empezamos a imaginar cómo sería un superhéroe ecuatoriano, a qué problemas debería enfrentarse. Y pues bueno, a partir de eso se fue perfilando el Capitán Escudo, que es una historia, un cómic que tiene ahora varios universos. Cuatro universos podría determinarse. Capitán Escudo evolución, origen, Capitán Escudo en sus amigos, en fin. Hay universos que interactúan y en el que han participado, la otra vez estábamos haciendo el cálculo. Más de 7 ilustradores, probablemente más de 10 diseñadores gráficos, guionistas. Más de nada que ha habido un equipo base estable con los guionistas invitados. Podemos hablar también de más o menos 12, 14 guionistas. Entonces, ha sido una experiencia para nosotros como editoriales en Acuario muy rica, porque nos ha permitido entrar a una tipología textual muy común, nos ha permitido hacer cómica en el Ecuador, que ya de por sí es un reto, y pues también nos ha permitido divertirnos un montón y aprender mucho también con los lectores, con las lectoras que siempre nos están retroalimentando, nos están retando a enfrentar nuevos problemas, inventar nuevos personajes. Así que ha sido una experiencia muy rica y divertida. Diego, ¿tú qué me puedes contar cómo estás pasando la pandemia? Y aparte de la creación del Capitán Escudo, ¿qué otros proyectos han mantenido en estos 15 años? Bueno, igual me sumo a la felicidad de Alejandro y agradecerte también de antemano a ti y a su canal SifuTV por la invitación. Creemos que estos espacios son como vitales para la difusión de todos estos artes, ya sea del cómic, ya sea de la narrativa, de la literatura o la poesía. Son importantes para poder alcanzar espacios que no necesariamente se pueden llegar en un contacto físico, ¿no? Así que de nuestra parte, mi parte personal, igual felicitamos y auguramos mucho éxito a Vox593 y a SifuTV. A ver, ¿cómo estoy pasando la pandemia? Creo que lo estamos pasando casi todos, ¿no? Un poco acostumbrándonos al encierro, lamentablemente, parece que nuevamente vamos a estar ahí, pero creo que rescatando lo mejor de esto. Alejandro, tras cámaras, había comentado algo que es importante. Nosotros seguimos trabajando a lo largo de estos 15 años en la publicación para Niñas y Niños llamado ELE. Y justamente la última edición, la edición 94, que está en circulación actualmente, habla sobre eso, de construir un mundo mejor. Por el mirar las situaciones que tenemos a lo largo con la pandemia, que no son positivas, pues darle un giro y más bien favorecer una actitud más solidaria, positiva, de tratar de salir y compartir, al menos en diferentes espacios que no sean necesariamente los los donde podamos estar en contacto, ¿no? Pero creemos que herramientas como esas nos van a permitir pasar el encierro y la pandemia. A lo largo de estos 15 años hemos creado, como bien ha dicho Alejandro, en esta construcción colectiva el cómic del Capitán Escudo, pero también el cortometraje. O sea, si ustedes nos siguen de cerca, en el 2018 tuvimos la gran oportunidad de hacer un cortometraje del origen del superhéroe tricolor. Estuvimos en cines y en varios, en algunos festivales nacionales, locales y en un par de festivales internacionales. Estamos haciendo varias gestiones para crecer más el universo. Hay un par de universos que se quedaron ahí colgados y que muy pronto o cuando avance la charla les iremos contando ahora. Les voy a pedir que ahí vean cómo se organizan, para que me cuente cada uno las distintas partes de... En estos 15 años se dice muy fácil, empezaron por unos dibujos, unos bocetos. El Capitán Escudo no se veía así como, por ejemplo, tenemos en esta versión. Eran unos trazos mucho más iniciales de un boceto de cómo podía ser el Capitán y acabar en un cortometraje, una película, ¿qué se vendrá después? ¿Habrán videojuegos? ¿Qué vendrá? Quiero saber el lado A y el lado B. ¿Cuáles han sido las alegrías en estos 15 años y cuáles han sido sus momentos en los que pensaron? Alejandro. A ver, tienes razón cuando dices que el Capitán Escudo empezó estando más cerca de la caricatura que del cómic, es verdad. Es decir, nosotros imaginábamos un personaje más gracioso. Sí, el concepto era el mismo, ¿no? Un superhéroe que enfrenta los problemas que aquejan al Ecuador y para esto íbamos a personificarlos, ¿no? Entonces, el primer enemigo fue Chico Coima y porque evidentemente ese es un tema en nuestro país y después impuntualmán y después depredadora y después succio, o sea, con problemas muy cotidianos, ¿no? Lo que terminó pasando es que, a ver, por un lado nos empezó a seducir la idea de empezar a probar otro registro ya más cercano al cómic de aventura, un registro gráfico y textual distinto, ¿no? Y por otro lado, estoy super flaco, también se nos empezaron a acabar los problemas chiquitos. Entonces, uno puede reírse mucho de Capitán Escudo contra Fast Food que le gana lanzándole una cáscara de plátano o algo así, súper como chistoso y puede haber mucho juego ahí. Pero después, bueno, el equipo reflexionó mucho también y sabíamos que había que entrar a otros problemas como la injusticia, la violencia, la corrupción y eso nos daba para otra cosa, nos daba para ya empezar a pensar más en aventuras, ¿no? con otros tintes. Así que, pues así mismo fue evolucionando el personaje. La ventaja del cómic es que te permite tomar estas licencias, ¿no? Un mismo personaje puede tener un universo, si se quiere, con historias más simples, más ingenuas, más chistosas, pensadas por ahí para niñas y niños más pequeños también, ¿no? Como es ahora el Capitán Escudo y sus amigos, que está en la revista L.E., que es el que se publica ahí. Actualmente, justamente aquí, justamente tienes aquí al Capitán Escudo. Acá la revista L.E. tiene un cómic, un unitario, es decir, una historia completa que se resuelve en la misma revista. No hay una secuencialidad. Y lo que eso nos permite es manejar justamente un tipo de problemáticas, un tipo de lenguaje, de gráfica, pensada para los lectores de la revista, que por ahí van de los 7 a los 11, 12 años, ¿no? Pero bueno, tienes el Capitán Escudo Evolución, que ese es un proyecto que está en marcha, que esperamos si todo va bien a finales de año, ya por fin lanzar el libro que estaba pendiente, de la continuidad del Capitán Escudo Evolución, que ese sí es un superhéroe a toda máquina, ¿no? Que además va a ser nuestro primer libro inédito, porque la mayoría, bueno, todos nuestros libros del Capitán Escudo son compilaciones de los cómics que han aparecido en L.E., siempre con otros elementos, siempre con las biografías de los personajes, con algunos agregados, ¿no? Pero son compilaciones. Por ahí tenemos también un libro que fue justamente el guión base del cortometraje, que fue el origen del superhéroe de Tepicolor. Pero ahora, en los 15 años del Capitán Escudo, pues te cuento que vamos justamente a llegar con un libro a finales de año inédito, que no es una compilación y que, bueno, va a tener muchos agregados, va a ser nuestro primer libro tapadura y, pues bueno, estamos súper felices por eso. El momento más duro del Capitán Escudo fue el momento más duro de L.E., que fue en el 2016, cuando por deudas acumuladas de clientes que no nos pagaban como editorial, no tanto de los libros y las revistas, porque eso se vendió muy bien y se vendía muy bien y funcionaba muy bien, sino más bien de los servicios que Sonacuario brinda como empresa de comunicación y empresa editorial, pues nos fundieron, nos fundieron las deudas. No teníamos capacidad operativa justamente financiera y tuvimos que parar la circulación de la revista por ahí siete meses más o menos, casi seis meses, siete meses. Entonces, ese fue un momento bien duro porque yo creo que todos en Sonacuario, quienes creamos las historias, sabemos que los editores tenemos un compromiso editorial con nuestros lectores y no es un compromiso que uno puede resignar con la facilidad de decir, bueno, no puedo publicar y mañana ya no sale, se acabó el universo Capitán Escudo, se acabaron sus aventuras. Eso por ahí, quizá en otros casos, cuando uno trabaja información, temas más periodísticos, bueno, puede pasar, ¿no? A todos nos puede pasar en un medio tan duro y tan delicado como es para las editoriales publicar en el Ecuador, editar, hacer comunicación en general, es complejo, ¿no? Pero para las niñas y niños, pucha, es un personaje, es un mundo de fantasía, están esperando la siguiente aventura y cómo le dices que simplemente el Capitán Escudo no sale más. Eso nos puso en una situación muy, muy dura, pero al final también alimentó la posibilidad de resolver el problema y seguir adelante. Diego, te quiero preguntar acerca de este momento cuando podía no salir el Capitán Escudo, esa presión con los lectores, con los niños que esperan la siguiente aventura, ¿cómo te has sentido desde tu parte? Pues bueno, decirte que el momento en el que el Capitán Escudo se vio realmente amenazado de ya no circular o de salir, fue un impacto no solo fuerte a nivel social, sino también a la internal equipo creativo. Si bien es cierto, todos creamos la revista L con muchísimo cariño, tú sabes que la L tiene varias secciones, desde el mundo animal, desde cosas que pasan, etcétera, pero quien ha sido constante desde su aparición ha sido el Capitán Escudo. Entonces a nosotros nos costaba mucho mirar cómo el personaje fue creciendo en el medio donde nació, que era la revista L, y de repente hacernos la idea de que ya no iba a estar más, fue un golpe emocional bastante fuerte, sobre todo en el punto en el que estaba. Bien lo dijo Alejandro hace un momento, el crecimiento del Capitán Escudo ha sido exponencial, a partir de lamentablemente las problemáticas que se iban mostrando en la sociedad, y va de la mano también con su crecimiento y desarrollo gráfico, que es un poco lo que te quisiera explicar. Capitán Escudo, la suerte de haber cambiado físicamente su aspecto, va muy ligado en los arcos argumentales que él se metió, en estos hilos que se atravesaban, en estas problemáticas mucho más complicadas, entonces era evidente que el personaje a nivel gráfico, a nivel visual, a nivel inclusive, te diré, de actividad física, de cómo se muestra, de destrezas físicas, de astucia, e inclusive de poder ya no resolverlo solo. Si es que tú has seguido a lo largo del cómic, del desarrollo del cómic, el Capitán Escudo ha habido momentos en donde ya ha estado como muy al borde de la muerte, inclusive en situaciones límites, en donde si es que no tenía a su gran amiga, Victoria Paz, pues otro hubiera sido el cantar y ya no hubiese sido con la desaparición de Elencil en el mismo cómic. Pero sí, sí, el personaje ha crecido, ha crecido muchísimo y solo un poco para tomar lo que dijiste anteriormente, eso fue lo que hizo que pueda derivar en animación en un cortometraje. El personaje, cuando salió de la revista L, nosotros teníamos tres proyectos que eran muy importantes, que era el plan lector, que era la revista L y lo que era el cortometraje del Capitán Escudo en una versión 3D. Por las razones que acabo de explicar a Alejandro, pues se tuvieron que replantear muchos de esos y entre esos el cortometraje que no lo queríamos dejar de lado, lo que nos obligó a nosotros a ser recursivos, creativa, decirlo también financieramente, para poder cumplir con esa cuota, con esa deuda que teníamos con nuestros lectores que esperaban mirar al Capitán Escudo animado por primera vez. Fue cuando en un gran esfuerzo que hizo Son Acuario se estableció un nuevo cronograma, una nueva manera de abordar la historia que estaba muy potente, que a nivel de guión ya estaba terminada y lo llevamos a un campo en donde nosotros nos sentíamos completamente cómodos y ya veníamos a cargarlo con experiencia que era la animación 2D. entonces en el cortometraje salió en esas condiciones, creemos que fue la manera más sensata, la más posible dentro de nuestras posibilidades para contar esta historia que está como muy bien lograda y pues bueno, que el Capitán Escudo se sepa de dónde salió y que al final de todo el mensaje es que el Capitán Escudo puede hacer todo. A ver qué es eso. Chicos, déjame decirles de que nosotros desde que sacamos la reseña en el canal del Capitán Escudo no han dejado de escribirnos y me he dado cuenta los distintos públicos que ustedes tienen porque tienen el público principal de sus lectores chiquitos de 7, 11 años algunos escriben a través del celular de la hermana de la mamá pero son su público potencial pero también tienen a los propios padres a los propios adultos docentes o padres de familia que dicen oigan chicos cuando viene el famoso Capitán Escudo es la única cosa que logra que mi hijo coma la sopa es lo único que dialoga con los guaguas y entonces quiero aprender los secretos de cómo hablar con ese público y también de cómo crear cómics la gente que está pensando en crear su propio cómic su propia historieta poder sacar tips de aquí y yo les quiero contar antes de hacerles la pregunta yo estudié cine como hace una década y en uno de mis proyectos primeritos también quise crear mi superhéroe tengo ese gusto hasta el sol de hoy de lo mío es la actuación el cine entonces me encantaría poder personificar yo mismo el vestuario y mi personaje pero descubrí que no es tan fácil crearte ni tanto los superpoderes como los vestuarios porque uno quiere tener todo y uno quiere tener una pistola láser y a la vez superfuerza y una espada y volar y nadar y ser invisible ¿cómo se equilibra? ¿cómo se elige los vestuarios los poderes que va a tener un superhéroe? ya bueno hay varias preguntas varias preguntas que son superinteresantes Andrés mira yo te diría que bueno ya hice énfasis en la riqueza del equipo o sea siempre la inteligencia colectiva yo creo que el cómic es muy difícil tener actores integrales en el cómic es decir por ahí seguro hay casos emblemáticos en la historieta sobre todo ¿no? bueno aquí no solo uno entonces uno solo alguien que puede pensar dibujar escribir la historia es decir los autores integrales son maravillosos ¿no? y normalmente están ligados a una obra más de autor ¿no? a proyectos si se quiere más románticos en ese sentido ¿no? en cambio bueno en el E tenemos una fecha de cierre tenemos las exigencias propias de una comercialización más vertiginosa entonces tiene que funcionar el equipo el trabajo más del taller digamos ¿no? nosotros empezamos siempre con una reunión creativa y eso enriquece enriquece la idea la idea inicial es fundamental yo te diría que el primer consejo es para quien quiere crear sus personajes es que pruebe muchas ideas o sea que tenga muchas ideas y que empiece a trabajar muchas ideas y por ahí vaya descartando hasta llegar a algo que tenga sentido tenga fuerza tenga hilo para una serie continua de publicaciones es decir conviene siempre trabajar con malas ideas nosotros nos pasa mucho recién creamos una nueva historia que estamos medio trabados todavía ahí llevar a guion más de la que haya una base y bueno hemos trabajado con malas ideas y eso está bueno no tenerle miedo a eso pero siempre ayuda la mirada del otro la palabra del otro justamente para ir afinando y llegar luego por supuesto a una buena idea que luego pueda desarrollarse eso creo que es fundamental después sí en relación al registro por nuestro público nosotros siempre estamos pensando que debe ser divertido o sea sí de acuerdo que hay una temática de acuerdo que uno entre líneas puede entender un contenido si se quiere un mensaje relacionado a una relacionado a una ética ciudadana sí, sí pero todo eso está entre líneas diluida digamos en una historia que fundamentalmente debe ser divertida es decir debe ser una buena historia o sea más allá de que la temática sea relevante no basta debe llevarse eso a una historia que ya en términos de guion cumpla los parámetros más técnicos más clásicos ¿no? de conflicto de tener una resolución poderosa o sea ya hay elementos ¿no? que circulan y después bueno hace mucho bien escuchar escuchar al público escuchar eso que tú relatabas que sucede a través del canal cuando ustedes hicieron esa reseña tan chévere bueno nos pasa a nosotros mucho también en los encuentros que tenemos ahora en esta época a través de Zoom con las escuelas que nos invitan con los docentes pero pasa también en nuestra página web en nuestras redes sociales que nos dejan mensajes a veces bueno ahora menos pero durante un tiempo pasaban cosas tan lindas como que por ahí estábamos un sábado de mañana trabajando que no diría no debe estar una empresa trabajando sábado en la mañana por ahí sonaba el teléfono y contestábamos y era un niño o una niña que querían decirnos algo sobre el capitán escudo o hablar con el capitán escudo era muy lindo esas cosas pasan pero yo creo que la escucha atenta porque ahí están las claves ahí están las claves es decir comprender las infancias pasa por ahí pasa por valorarles muchísimo como público como audiencia como base de lectoría o sea uno eso y entender y ver por dónde van sus apuntes por dónde van sus inquietudes por dónde van sus sugerencias porque también nos sugieren algunas aventuras del capitán escudo son producto de sugerencias directas de niñas de niños que nos han dicho en una visita en la escuela ¿por qué no hacen esto? por ahí uno anota y sí y sí se ha enriquecido mucho este mundo del capitán escudo por esta interacción ¿y no tienen un grupo de niños lectores ahí en algún lugar que son como sus probadores de historias? un grupo así como exclusivo de lectores lo que sabemos es que en diferentes colegios y en escuelas sí el capitán escudo sí forma parte como de estos encuentros uno de estos microencuentros había casos en varios colegios que los niños llevaban sus cómics o sus revistas y pues ahí se compartían se imaginaban eventualmente hicimos nosotros también un juego de cartas entonces los niños llevaban este juego de cartas para jugar en el recreo con los enemigos y el capitán escudo luchando contra ellos es decir el universo o los universos pues ya dicho sea de paso el capitán escudo se sostiene muchísimo con el fandom como esto un personaje puede crecer un montón gracias a todos estos aportes que cada uno los ve desde su visión por eso creo reforzando un poco lo que dice Alejandro el tema de la creación con la colectiva de las diferentes visiones diferentes puntos de vista aporta sin lugar a dudas al crecimiento de un proyecto no solo del cómic sino también a nivel audiovisual lo debes saber muy bien tú porque el creer que uno tiene todas las respuestas sí definitivamente no resulta no funciona así y creo que por eso el capitán escudo ha funcionado y se ha sostenido y ha tenido diferentes momentos también historias muy sólidas en donde inclusive hemos tenido que ampliar muchísimo más que el grupo base de zona acuario que el equipo creativo hemos traído de hecho hace dos números atrás invitamos a compañeros que venían desde la paleontología por ejemplo a paleoartistas es decir todo lo que sume y aporte y nutra al proyecto pues le hará muy bien y sobre todo hay tener la sensación de humildad de trabajo conjunto de valorar la palabra del otro para que el proyecto funcione digo ustedes han enfatizado esto de lo colectivo que es el trabajo e incluso de lo importante que es mantener un diálogo directo con los lectores dejarse nutrir por sus sugerencias incluso por sus deseos de qué es lo que quieren que pase con el personaje qué es lo que quieren que la historia les siga proyectando cómo lidian especialmente con las críticas ustedes tienen un público muy feroz porque es un público sincero un público que no conoce de que te va a romper el corazón diciéndote que no te gustó su última historia qué ha pasado cuando han recibido esos comentarios de no me gustó esta historia no me gusta lo que pasa con el capitán escudo sabíamos muy bien incluso antes del capitán escudo cuando se diseñó el proyecto el E nosotros trabajamos dos años antes de que la revista salga nosotros empezamos a arrancar en 2003 a trabajar en 2003 y aprendamos la circulación en 2005 en ese equipo era un equipo interdisciplinario comunicadores gente que venía más cerca de la literatura de la publicidad de la ilustración de la psicología de la sociología entonces creo que teníamos ya experiencia de trabajo con la niñez y sabíamos que son un público implacable o sea que si les gustaba nuestra invitación a leer, jugar y soñar la iban a aceptar y que probablemente por ahí nos podían decir déjenos más no muchas gracias no me gustó lo que estaban haciendo para nosotros ha sido un aprendizaje también si uno agarra el número uno de ley por supuesto uno empieza a ver que recién a la edición cinco o seis empezamos a encontrar el registro y esto se dio justamente por la crítica por la crítica de las niñas de los niños también de colegas también de docentes por supuesto y nosotros en general tenemos una predisposición muy buena muy buena a la crítica nos encanta tener diálogo nos encanta tener retroalimentación nos encanta que si algo no estuvo bien hecho si cometimos un error por ahí un gazapo nos lo enjigan podamos en ese sentido también irnos afinando también ir afilando en eso yo creo que en ese sentido nosotros no tenemos ningún inconveniente y no somos muy propensos a la defensa digamos de lo que hacemos nosotros preferimos que la revista que el cómic que lo que publicamos se defienda solo y por supuesto estamos siempre abiertos a que nos comenten cosas que se han encontrado cuando son negativas pues todo bien a veces pasa que en redes sociales en facebook sobre todo hay un espacio donde sientes que no es una crítica que sientes que por ahí es alguien que quiere agredirte directamente pues por supuesto en ese sentido creo que bueno nosotros no entramos en ese juego no contestamos no entramos en una dinámica de agresión con nadie porque no no nos hace ningún sentido eso habla más de quien te insulta que de nosotros nosotros proponemos lo que lo que queremos hacer en nuestras revistas en nuestros libros y por supuesto si es que hay diálogo pues felices y si es que por ahí hay insultos nosotros nos hacemos a un ladito nomás no nos interesa entrar en esa lógica de hecho creo que tan listo así el tema de los comentarios o la crítica que nosotros lo recibimos también que eso ha orillado inclusive a crear estos universos del Capitán School a diferenciarlos y a separarlos para que cada público se encuentre representado completamente diferenciado y por eso por ejemplo en Capitán School de evolución nosotros también sentíamos a partir de sugerencias de por ejemplo padres de familia donde nos decían que quizás la historia ya era un poco más complicada y un poco más violenta por decirlo así a pesar que el Capitán School no maneja códigos de violencia explícita pero sí ya hablábamos por ejemplo de muerte hablábamos de secuestro de extorsión entonces ya iban siendo como contenidos un poco más complicados que no necesariamente podían estar o deberían estar en una publicación para niñas y niños entonces nosotros al tomar todas estas sugerencias críticas constructivas nos obligaron y nos obligaron también a crear otro universo que sea sostenible dentro del proyecto ELE entonces a partir de eso están buenas las críticas que nos han nos han hecho crear el universo o ampliar los universos de Capitán School y ahora tenemos tres entonces sí el tema de la crítica de las observaciones con el fandom es importantísimo porque nos ayuda a crecer sin lugar a poco obviamente siempre hay una pequeña resistencia en los cambios como drásticos no gráficos por ejemplo cuando pasaban del Capitán Escudo que mucha gente decía que la faldita que no es una faldita sino es un short por lo del escudo a ponerse pantalones ahí hubo un momento un par de meses en donde el fandom estuvo un poco perdido pero luego con el pasar del tiempo ya se dieron cuenta que fue la mejor decisión y pasó lo mismo por ejemplo de Capitán Escudo evolución a Capitán Escudo y sus amigos hubo una resistencia del público pero al saber que no es que ha desaparecido el otro universo sino que más bien se ha amplificado pues ya va fluyendo el tema de este relacionamiento y de la presentación del cómic como tal algo que me ha llamado mucho la atención en esta charla con ustedes es el tema de la responsabilidad que ustedes recalcan a lo largo de toda la charla la responsabilidad que tienen con los lectores se suele decir de que no se lee mucho especialmente las nuevas generaciones que en el país no se lee etcétera pero ustedes tienen un público de 7 a 11 años donde uno empieza a formarse como lector y me contaban que en este año que estamos de bajada digamos por la pandemia tienen casi 100 mil espectadores que aguardan la revista a lo largo del año 100 mil lectores potenciales o sea como es esa responsabilidad en los hombros y como es ese universo lector donde encontraron tanto lector en este país que se dice que no hay editoriales mira justo comentábamos nosotros este año nosotros históricamente hemos publicado 6 números al año a veces sacábamos algún especial en diciembre entonces reuniábamos los 7 este año y el anterior tuvimos muchísimas dificultades justo eran nuestros 15 años con el E y teníamos preparado un montón de cosas y bueno vino el primer confinamiento y todo se desartició pudimos publicar solamente 3 ediciones el año anterior y bueno este año en cambio nosotros vamos a publicar 4 ediciones como te decíamos bueno para nosotros siempre el E ha sido una revista que ha tenido ha gozado de la preferencia generosa generosa de los lectores y lectoras o sea eso no podemos discutirlo siempre hemos tenido una buena circulación la revista el E es una revista que por sus contenidos que son contenidos fríos contenidos que no pierden vigencia es quizá de las pocas revistas que pueden asegurar plena circulación es decir nosotros tenemos 94 ediciones publicadas y por ahí en la oficina debemos tener distintas cantidades desde 100 dosistas y algunas más recientes sí más de mil seguramente revistas que regresan de la devolución normal de la librería del autoservicio y por ahí tenemos solo 30 y pico de ediciones disponibles quiere decir que hay aproximadamente 60 ediciones que se han agotado totalmente entonces porque nosotros no picamos revistas sino que la revista sigue vendiéndose en las librerías seguimos sacándolas a nuestras ferias entonces yo creo que eso ha sido un ejercicio de promoción lectora que ha tratado de equilibrar sí una propuesta de calidad sí una propuesta divertida tratamos de que el papel sea lo mejor posible que tengamos la mejor ilustración los mejores escritores escritoras pero también bueno hay que equilibrar si se quiere esa dimensión práctica del quehacer editorial entonces yo en eso mi reconocimiento y agradecimiento a todos los canales de distribución a los autoservicios sobre todo en el Ecuador somos un país que no está cercano al kiosco es muy poca revista la que se vende por kiosco sino más bien somos un país que compra revistas a través del supermercado nosotros tuvimos la suerte de estar desde nuestro primer número en los supermercados más grandes del país justamente porque se hizo una gestión ahí también para ir aparejado un poco el desarrollo editorial con la generación de un sistema de comercialización que dé visibilidad y disponibilidad a la revista saben que podríamos seguir hablando así por mucho largo tiempo pero sé que tienen otras actividades que hacer les quiero hacer unas dos últimas preguntas una para ti Diego primero quiero saber un poco cuáles son las tareas puntuales que tú realizas dentro del del Capitán Escudo de la creación del proceso y conocer un poco cuáles han sido los aprendizajes que has tenido en tu área durante estos 15 años de dibujar al Capitán Escudo bueno mi tarea fundamental dentro del cómic del Capitán Escudo es la dirección creativa la dirección gráfica y todo lo que eso implica desde las reuniones creativas con Alejandro que es el guionista con los ilustradores desde ese nacimiento base luego sí la codirección de ilustración y el diseño gráfico del cómic como tal y de la rotulación guanomatopeya eso digamos ya en términos prácticos de la ejecución dentro del cómic pero sí por supuesto todo lo que implica la dirección de arte la dirección creativa del cómic hasta la última parte hacemos las correcciones junto con Alejandro nos reunimos calibramos hay un gran trabajo con el ilustrador por ejemplo de turno que pueda hacer por ejemplo un nuevo villano un nuevo enemigo hace un par de días estamos trabajando con Daniel Pazmiño quien es el actual ilustrador del cómic del Capitán Escudo en esta creación de estos dos nuevos villanos trabajamos muy de la mano y a veces en horarios por lo general fuera de la oficina porque es como ah mira se me ocurrió esto rayado en la servilleta ¿qué opinas? entonces creemos que el cómic trasciende un poco más eso porque es lo que somos los creativos creo que todos los que estamos acá somos 24 horas no dentro de un horario de 8 horas como escuchamos lo que hablamos como nos vestimos la música que escuchamos es decir el ser creativo trasciende un horario fijo entonces por ende y más en el Capitán Escudo es como difícil ponerle como solo encasillarlo dentro de un solo lugar y ahora la experiencia la experiencia a lo largo de estos 15 años que tiene el Capitán Escudo pues diría que ha sido fantástica y ha sido un reto profesional y personal muy grande en donde hemos podido o donde he podido primero saber el relacionamiento como otro y entender porque por lo general en estos grupos ampliados en estos equipos interdisciplinarios que ya lo hemos comentado a lo largo de la entrevista muchas veces las visiones se contraponen y ahí es donde tú tienes que tener el destino y el tacto necesario para saber qué idea es mejor no idea mejor para el proyecto no idea mejor en general porque creo que todas las ideas son valiosas todos los aportes son valiosos pero cuál es la idea que le cabe mucho mejor a esta parte del proceso creo que ese relacionamiento con otras personas que no necesariamente vienen de tu círculo del círculo creativo gráfico o visual es enriquecedor yo he aprendido muchísimo de Alejandro a nivel de guión aprendió muchísimo de Araceli también desde su visión más desde la psicología y la comunicación de los ilustradores donde miran esto más desde un punto más artístico mi formación es más digamos comunicacional gráfica ¿entiendes? más audiovisual más inclusive desde el sonido entonces creo que ir juntando todas esas micro ideas esas grandes ideas inclusive ideas que te que te voltean el tablero ¿no? y tú dices ah mira yo toda mi vida pensé que era esto pero lo que tú me dices suena tan coherente y saber que puedes calibrar y cambiar sin necesariamente creer que que ha habido una pérdida más bien yo creo que todo es un aprendizaje contigo que genial Alejandro para concluir te quiero preguntar quiero pedirte que nos ayudes un poco a entender de qué viven es decir cómo se sostienen cómo pueden estar las 24 horas metidos con esta presión con esto el capitán en la cabeza con los lectores cómo comen cómo es además un equipo tan grande te quiero pedir que nos ayudes a entender de qué viven y también que nos ayudes a visibilizar todo el equipo que está detrás tanto las marcas que los ayudan a pagar esta cosa como este proyecto como los otros creadores que están detrás porque ustedes como bien decían en la entrevista son sólo dos de los rostros de un inmenso equipo estuve tentado a contestarte la clase vivimos un milagro pero tenía que decir ¿qué te digo? ha sido un reto permanente la sostenibilidad yo en eso tengo que reconocer que el equipo de Sonacuario ha cambiado los socios las socias de la empresa Sonacuario comunicación con responsabilidad social somos una compañía limitada pues también han cambiado y en distintos momentos creo que todos hemos estado comprometidos con asegurar la sostenibilidad de Sonacuario entonces Sonacuario a ver ven vive básicamente para resumir de dos cosas tiene sus productos propios sus productos editoriales sus audiovisuales propios y por otro lado brinda servicios es decir pone a disposición de empresas privadas de cooperación internacional del sector público las destrezas que tiene instaladas en el equipo como especialistas en la creación de productos de contenidos de libros de revistas pensadas para los públicos más jóvenes entonces vivimos de las dos cosas ¿no? los libros son lo que son tienen su cadena de distribución de circulación la revista la revista también ha tenido la suerte de contar con anunciantes si ahora justamente estamos ya con anunciantes de todo te digo empresas de helados de frutas de un montón de cosas de servicios logísticos en fin un montón de gente que instituciones que cuidan el agua en fin una serie de anunciantes que de alguna manera sostienen a la revista como tal pero bueno también es la circulación fundamental y eso ya ya conversamos un poco ¿no? eso librerías y autoservicios son todo entonces un acuario de verdad tiene que combinar tiene que combinar mira hablábamos de esto hace poco con las socias los socios que también han sido un pilar fundamental hoy justamente si son acuarios siguen vigentes porque en su momento se tomó la decisión de pese a la incertidumbre no cerrar la editorial y seguir y apalancarnos en créditos en deudas que es eso o sea estamos sumamente enteudados de verdad como empresa pero bueno fue la decisión de continuar ahí sí cabe decir plata y persona ¿no? más o menos y creo que eso ha sido fundamental o sea es un tema de una combinación de factores Alejandro Diego yo les agradezco un montón por esta charla ha sido una oportunidad de aprender un montón antes de concluir les quiero comprometer en vivo porque si no nos van a matar a nosotros los lectores no saben la cantidad de pedidos que tenemos de que la gente quiere la firma del capitán escudo quieren que ustedes nos ayuden a hablar con el capitán escudo para que nos firme este ejemplar que lo vamos a sortear en el programa para un afortunado o afortunada ganador entonces ustedes que se llevan con el capitán no sé si le pueden conseguir que nos firme este ejemplar seguro que sí seguro está en la casa ahorita así que está trabajando el capitán escudo más bien muchísimas gracias a ti Andy y a todos tus espacios de comunicación también a mía por abrirnos justamente estos canales donde podamos contar un poco de lo que se está trabajando y haciendo con el cómic de capitán escudo con el revista firmar el libro sin duda es muy enriquecedor para todo el equipo de hecho cuando tenemos contactos en ferias que bueno ahora un poco menos pero hemos hecho un par de ferias en nuestra casa la interacción con nuestros lectores siempre va un poco con eso quiero esta firma una foto y a nosotros es como bueno muchísimas gracias es súper realmente súper halagador y lo tomamos con toda con toda la humildad pero sobre todo con mucho compromiso con nuestros lectores y lectores y saber que cada día debemos retarnos a nosotros mismos y entregarles un producto de la mejor calidad posible así que gracias nuevamente Andy por el espacio Andrés y yo voy a doblar la apuesta además o triplicar la apuesta yo vi la reseña muchas gracias estuvo chéverísima y bueno sé que hay un libro que está ahí para sortear pero ¿qué te parece más bien si sorteamos tres libros si tenemos muchos comentarios y más bien y cuando ya sepamos quiénes son los ganadores pues podemos hacer una dedicatoria con el nombre de cada ganador o ganadora y nos encargamos también de enviárselos a su casa porque pues justamente tenemos todo un diseño que permite que nuestros libros revistas lleguen a todo el país sin costo adicional o sea lo que te cuesta un libro en cualquier librería de Quito de Guayaquil te cuesta en tu casa en Loja en Ibarra en Turcán entonces más bien yo te invitaría pues en este espacio tan chévere a ver si tenemos más ganadores ahora que pues vale la pena tener libros en casa y pues cuando tengamos los ganadores pues ahí nosotros autografiamos esos libros y los mandamos a dejar a casa perfecto Alejandro yo te agradezco un montón y sé que los lectores ahorita si están viendo este video que deben estar saltando en sus casas entonces tres ejemplares del Capitán Escudo que se van firmados por el Capitán para los lectores de la reseña que nos comenten muchísimas gracias a ustedes chicos yo me siento de verdad muy orgulloso de poder ser compatriota de sentirme incluso colega creativo suyos de saber que en este país hay tanto talento y tanto profesional y que no solo es sueños disparados sino que son certezas cosas construidas 15 años ustedes me dicen de la revista L del Capitán Escudo de todos estos proyectos hubo un cortometraje lo que se vendrá la novela de la que quedamos pendiente que esperamos ya en próximos meses también estar reseñando volviendo a hablar con ustedes así que quedan abiertas las puertas de BUC 593 para ustedes chicos un mensaje final con el que quieran despedirse de todos sus lectores genial gracias Andrés muchísimas gracias a ti a todo el equipo a mí también que ha sido tan gentil en colaborar en coordinar esta entrevista y pues un saludo grande a todos quienes te miran quienes ven BUC 593 y de verdad reiterarles que vale la pena leer lo que se produce en el Ecuador yo creo que nuestro país tiene grandes autores tanto en la narrativa tanto en la lírica ilustradores ilustradoras no se diga hay muchísimo creo que solamente vale la pena darse una vueltita por las librerías están muy atentos a las novedades y de verdad disfrutar de todo lo que se produce acá en nuestro país en nuestro con nuestras editoriales que creo que vale la pena apoyarlas también un llamado a todos a todas pues justamente es un momento difícil yo creo que es un momento para todos en general sin duda pero creo que hay ciertas ciertos ámbitos que son un poquito más delicados por ahí el teatro por ahí el cine pues por ahí las editoriales así que vamos a apoyarnos y seguro vamos a salir de esto todos fortalecidos y muchas gracias de nuevo por la invitación muchas gracias Andy igual a ti a Mía a Sifu TV a U593 por el espacio de verdad ha sido una charla muy amena en realidad creo que lo hemos disfrutado más de lo que creíamos saber que hay un público lector pendiente de estos de este trabajo de estos espacios es súper alagador así que nuestro reconocimiento de todas de quienes hacemos son acuario muchas gracias nuevamente consuman lo nuestro y como diría el capitán escudo a cambiar al ecuador estamos listos para eso un abrazo inmenso muchísimas gracias a cambiar al ecuador y como decimos aquí en BUC 593 desde la mitad del mundo a poner a todo el planeta a leer nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias a las marcas privadas que creen en la literatura en el país y que nos permiten llegar con este contenido a cuidarnos y que nos permiten